Música El desfile de llamadas ocupa dos noches del largo y variado carnaval uruguayo. Las llamadas nacieron en los conventillos, donde los negros eran mayoría. La llamada era que ya había una provocación. Cuando llegaban las fiestas, los morenos que venían del Cuarey subían así a Palermo a provocarlos. Y las negras viejas se enojaban y les tiraban paranganas con agua. Entonces Palermo decide irse con los tambores de acuareina a provocar. Empezamos con una ratita de aceite que había en aquella época. Íbamos a visitar un barrio y después el otro barrio venía. No era de pelea, pero no nos mirábamos bien en una palabra. Y ahí nace la competencia. De tambor a tambor. Esto nació como una provocación entre distintos barrios. Entre distintos barrios. La competencia se oficializó en 1956. Cada comparsa debe presentar una serie de personajes. El corazón de las agrupaciones siguen siendo, sin embargo, los tambores. Mi viejo siempre salió en murgas y a mí yo siempre le dije, yo sé que el sueño de él era que sus hijos salieran carnavaleros. Y yo le dije, si algún día salgo, a mí me gusta el tambor. Yo a la murga no voy a salir. ¿Y qué diferencia hay entre la llamada y la murga? Tocar el instrumento, de estar acá entre 50 tambores, es algo que la adrenalina es otra cosa que cantar en un coro la murga y aprenderse la letra y salir todas las noches. Esto es otra cosa. Antes de salir, tronar de tambores, concentra en una vieja casona del barrio Reducto. Entre la bajada y el repecho están todos los jurados ahí. Son los que matan. Ese es el chico. Repique. Y acá tenemos un piano. ¿Esos son los tres? Los tres tambores son. Eduardo es argentino, de familia uruguaya. Vive en Buenos Aires, pero viaja todos los meses para ensayar. Es como jugar en primera esto, ¿no? Es la primera, sí. Es la primera, es la selección. Cuando van y hace calor y están en la calle, ¿no sentís cansancio? No, porque es como que entras en un trance. Te metes adentro del tambor y no hay dolor, no hay calor, no hay sed, no hay nada. Los personajes están inspirados en la época colonial. ¿Qué es el personaje que encarna esta noche? Es la mamá vieja. Es la antigua doméstica de la casa colonial que se encargaba de la comida, de la limpieza. A veces era la nodriza también de los hijos pequeños. Una vez al año, le daban libre para que celebraran los candombes. En este caso, este año, nosotros salimos con tres mamás viejas y tres gramilleros. Es el yullero, el médico del cuerpo, porque también existía un médico del alma, que es el escobero. Escobero es el que ahuyenta a los malos espíritus de la comparsa en los viejos tiempos. Con los espejos, los cascabeles y el brillo, ahuyenta a los malos espíritus. Y es como, no sé si malabarista, pero también tiene un poco de trucos y mucha punta de pie y todo eso. Y los trucos son bastante difíciles, la verdad que es mucho equilibrio, mucha precisión y bastante ensayo. Tengo que ensayar, ensayo más o menos dos horas por día, todo el año, y así llego al carnaval. Hoy las llamadas son una fiesta masiva y popular. Pero la cultura del tambor y del candombe no siempre fue vista con buenos ojos. La iglesia no permitía a los negros bailar el candombe ni juntos ni abrazarse. La iglesia persiguió totalmente la danza porque decía que era pecaminosa, que era un pecado. La dictadura militar uruguaya de los setenta, demolió los conventillos históricos de los negros y los obligó a reubicarse. En la época de la dictadura, los barrios negros lo hicieron papilla. Tiraron todo abajo, había que irse. Fue un desparramo de gente para todos lados. Y fue como, fue como creció para mí. Hasta el intento de hacer desaparecer, para mí, fue como más se agrandó el tema. Para Canela, las comparsas son más que las encargadas de montar un espectáculo. Tienen el poder de provocar cambios sociales y espirituales. Primero fueron muy criticados los tambores acá. Si tocábamos tambores en esta esquina donde hace sesenta y siete años que vivo, venía la cana y la joven cana. Cosas que pasaban de lo que costó imponer esta cultura. María Julia Muñoz es ex ministra de salud y sale en la comparsa a tronar de tambores. ¿Cómo reacciona la gente cuando la ve y la reconoce? En realidad, la primera vez cuando me habían nombrado, me había designado Tabaré Vázquez como ministra de salud pública y todavía no había asumido el cargo, era como muy sensacional, como que decían, ¿cómo? Una ministra va a salir en los tambores. Y bueno, provocó reacciones, muchas a favor y muchas también en contra, de críticas de todo tipo, hasta que ahora ya se acostumbraron. Canela conoce bien la historia del carnaval porque es una parte viva de ella. A sus setenta y nueve años sigue bailando, creando y rompiendo los prejuicios con los que tuvo que lidiar. Por ser pobre y de madre negra y por homosexual. Lo que hemos logrado con los tambores, con los 70, 80 tambores por las calles, y son, Montevideo debe tener arriba de unos 20.000 tambores, cuando quitan a la gente, los muchachos los sacan de la droga. Se está haciendo, por eso decía, cada golpe que se da es un golpe que se va, hay algo espiritual que va limpiando, que va sacando. Cuando quiere acordar, siente los tambores, se le metieron en la sangre, no se quiere ir más. ¿Qué siente cuando ve a los chicos jóvenes bailando y tocando tambor? Me agrada, me hace acordar cuando yo era pequeño también. Qué lindo, qué bueno. Uno no hizo la lucha en vano. Me agrada, 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 me